Carisma Échale Ya no les pusimos el rol porque el delegado nos dijo que no Ay wey Ahí está para el paquete y el sabito que ya están bien Pedos Chido comadre 100% sonido Carisma Ay para el pichita Beto que no va a recobrir la sonrisa 100% sonideros de coraza Ahí está para el muchachita para el pichita Beto que ya están bien Échale La suerte me está fallando Ay 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 al corazón Échale compadre La vida me estás cambiando Ay 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 mija te traigo la banda en tierra Ahí está el celo para los angelitos forever 100% sonido Carisma La gente de Pozuelos La gente de Pozuelos sin algo quiso re ir Ahí está para la chiquita Mari Ese Mochilitas Ese angelitos para El Chelo Bruder Loco La banda te lo quita la bella Esto es Ayagines 13 Barrio 81 por siempre y para siempre con el sonido de carisma El de D.O. la gente de la vieja está M Por siempre es Angelitos Forever Chido banda Que se empiecen a reinar compadre Chido compadre Próximo 20 de abril nos vamos para Tepetinar Este sábado Este sábado noche nos vamos para Tepetinar Hidalgo Sonido de carisma y Ornick Totalmente de agrapo señores Escucha Empieza el día y eres mi enemiga Por todo peleamos Por todo me gritas Tú no me aguantas Ni yo te soporto Pero no vivimos Uno sin el otro Por las noches todo cambia Todo es puro amor Me dices que me amas Me besas con gran pasión Amanece y otra vez vuelves a ser igual Que no me soportas Que todo lo hago mal Yo te amaría aunque fueras Así se llama el tema Porque aunque seas inaguantable Este sábado 20 de abril apoyando a la candidata Yo te amaría sin ningún temor Sé que tú tampoco tengo Sé que jamás me dejarías Esto es sonido carisma Nos vamos para el D.K. en julio El 14 de septiembre Estaremos trabajando allá en el Bicu Cardinal En la feria del D.K. nos vamos para el próximo julio Los grandes amigos de sonido carisma Estaremos trabajando allá en el D.K. Auténticos de algo sonido carisma y ornibix Allá nos vemos en el D.K. ¡Echale, échale! Ahí está el sonido para la gente de Pozuelos 100% sonido carisma para esos Lucky Boys Mis ahijados, mis amigos, mis hermanos A huevo y más a huevo Esos angelitos forever ¡Échale! Para mi carrera del Maikini Ese tamito 100% sonido carisma Un buen tequila Un buen tequila Están saludos para mi chiquilla Me toqué la banda Adriana, de parte del Maikini 100% amor A estas amigas Por ahí he hecho una llamada Esto para mi muchachita Quiero para mi muchachita Ah, esto para el damito, dice Con toditos mis amigos No quiero gente aguitada Todita y desimitada Y a más de traer de todo Y que no falte lo prohibido Ay, 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 ay La música ya llegó Este sonrillo les traigo Para mi gente de corazón Ay, 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 ay Para que termine yo No quiero que se derranquen Que aquí hay cerveza para la calor Ay, 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 ay Quiero que comen conmigo No quiero que se me duerman Lo que les falte yo lo consigo Ay, 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 ay Las bebidas están aquí Escojan la que les gusta Y la más bonita La más bonita Me dejan a mí La plebada anda pisoteando Yo mi guapo y mi bucana Ando en los carros de gallo Ando siempre en caravanas Disfrutando de lo bueno Porque la vida se acaba Como que eres muy hermosa Te paseas por donde quieras La vida hay que disfrutarse Te acabo, puta, y te quedas Para que seguir la parranda Mientras Dios nos la conceda Que me toquen mis corridos Que que traigan más cerveza Borra que yo siempre he sido Me gusta la vida recia Lo que quieran es conchigo Ya me picaron las que están Borracho amanecido y bien pedo Buscando plebistas allá en Culiacán Queriendo continuar la lojera La hielera una sella bien llena Las cuatrillas están en la tronca Y el caballo enterado listo para arrancar Nos fuimos a pistear a la playa Punto que fuera a madrugar Fiesta ya en la playa Mujeres y bandas Corridos y alcohol Fiesta ya en la playa Pisteando y bloqueando Perdiendo el control Fiesta ya en la playa Canula barra para un lojero Fiesta ya en la playa Y para el chuchero Y ya están bien briagos Echan y copa Y pierdo para la playa Pariente Con su copa y su madrugar Pariente trae la boca torcida Los ojos volteando Por tanto bloquear Me golpea en un trago a su cara Pa' que se pegue una trabada La burra tiene el rato pisteando A ni un arte en pedazo Y el sol va a rayar Parece que ni una va a mochar Lo mejor va a ser ya retirarse Fiesta ya en la playa Mujeres y bandas Corridos y alcohol Fiesta ya en la playa Pisteando y bloqueando Perdiendo el control Fiesta ya en la playa Carna lavada Para un lojero Fiesta ya en la playa Ahí está el saludo para ese trabito Y para el maquini Están bien pedos Para el chelo Con la rola de Ando bien pedo Compa Échale Sé que estoy perdido Sé que estoy muriendo Sin tu amor Sin tu calor Por tu adiós Sé que es un castigo Que me despolvido Qué dolor Cuánto dolor Siento yo Ando bien pedo Un bien loco Cantándole al recuerdo Mis penas Pidiendo tu regreso Y tus besitos Gritándole al olvido Maldito Bebiéndome la vida Perdido Jodido entre las noches Sin tu cuerpo Yo sí te necesito Te necesito Ya se ve Se acaba el especial Por supuesto Esta es la presencia De Sonido Carisma El saludito muy especial Para mi carnalita Cendavito Que ya anda bien pedo Mejor que sí Para Sonido Carisma Códice Oye nada Es que rolo Sonido Carisma Parece Mike Him Para el chino El pistón Que ya anda bien pedo ¿Cómo dice? Oye Cien por ciento Sonido Carisma Oye A huevo Y más a huevo Dice Ahí está parece Parece Chino Para el pitón Que ya se fueron a dormir Dice Te necesito El saludito para Parece Mike Him Que ya no puede Ni con su propia vida Y para mi carnalita Es el shorty Cuando yo creo Y para Jennifer Que ya se va Esto de parte de ese shorty Con mucho Mucho Chua Jajaja Grita no le al olvido Préximo sábado Nos vamos hasta Tepetitán Hidalgo La presencia de Sonido Carisma Por supuesto Y claro que sí Para mi carnalito DJ Jordi Mix Producciones BNG Lo dice Lo dice Que necesito Para ese looky boy Para los looky boys Sonido Carisma Jordi Mix En cabina Ok Hasta ahí Fónicamente Espacio Música Ahí está el suelo Para la organización Panánticos 13 Que quieren lo mejor De la música rock and rollera Ahí está el suelo Para la organización Panánticos 13 Y aquí De lo mejor De la música rock and rollera Vamos a complacerlos Que ya andan bien pedos Que quieren rock Esos panánticos 13 Más de leche Ahí güey Ya se están cayendo Los güeyes Y que quieren rock Vayanse a la fiesta Compadres Vamos a ponerles Lo mejor De la música rock and rollera Ahí está el suelo Para el mequit Ya está bien pedo Grábale compadre Sácanos una foto Pose para la foto Del face A chido compadre Ahí está el suelo Mis aijados Esa noche La organización X-Men La gente del Espino Que quieren música rock and rollera Señores Vámonos a ponernos A bailar la música cumbia Y nos dicen Que si no bailan La música cumbia No les ponemos rock Así que Vámonos a bailar Eso Mostrera De balla la música cumbia